María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, dio a conocer que unas 22 trabajadoras del campo registran presencia de plagas en sus cultivos de hortalizas. Es un gusano que ya empezaron a echarle insecticidad orgánico, botánico, agroecológico, como le llaman, cada cuatro días para combatir la plaga más. Todas las plantas medicinales que dan olores, como el sandiego, la albahaca, el zacate limón, que ayuda. Hay 210 parcelas agroecológicas entre León y Chinandega, que empezaron a sembrar semillas de diferentes rubros de hortalizas, que son las que tienen, principalmente en Chinandega, más que en León. Es que las plagas se dan de manera diferente. Por ejemplo, el año pasado, posterior a los huracanes, afectó algo que le llaman alambrillo, que es una plaga que se alimenta de las raíces de las plantas, entonces afectó maíz, plátano, y entonces, posterior siempre a tantas lluvias, aparecen los hongos, aparecen las plagas, pero ahorita las están combatiendo con insecticidas orgánicos que los tienen que aplicar cada cuatro días, cada cuatro días para combatir la plaga y que se vaya. Entonces, en total tenemos, con parcelas agroecológicas, andan entre 100 metros cuadrados, 400, 600, una tarea, media manzana, de mujeres, organizadas en cooperativa, en León y Chinandega, 210 en total, ¿verdad? Pero las más afectadas con los huracanes fueron en Chinandega, porque lo que más afectó, que es como que se dio un viento ahí que se encerró y le botó todo. Entonces, hubo pérdidas en León, pero más fuerte fue en Chinandega. Asimismo, dio a conocer que algunas están trabajando con el sistema de riego en sus cultivos. Se están preparando a cultivar maíz, plátano, principalmente, y las hortalizas, con sistemas de riego a baja presión. Estos sistemas de riego se han venido instalando desde el 2011 y finalizando el año pasado. Entonces, hay casi 300 sistemas de riego con cosecha de agua, que son toanques donde almacenan agua. Y ahorita, mientras los pozos no se sequen, pueden mantener esta producción con sistemas de riego, porque esa baja presión son gotitas de agua que caen en el piecito de la planta y eso hace que se mantenga la humedad y realizando todas las prácticas agroecológicas. Noticias 12, Darnin Tellez.